... Hemos tenido reuniones con la arquitecta Angélica Sosa, nuestra alcaldesa, aquí con todos los representantes de estas escuelas de fútbol. En otros países ya están funcionando, Europa, Estados Unidos, en algunos otros países sudamericanos, donde ya están con estos protocolos en operación, o sea que creo que vamos por buen camino. Entonces vamos a hacer una inspección, un simulacro de cómo podrían funcionar estas escuelas para poder ya definir una fecha de arranque. Toda vez que tenemos el visto bueno de nuestra alcaldesa, ella tiene esa visión de fortalecer todo lo que es deporte y cultura porque creemos que es parte de esta nueva normalidad que va a haber en el mundo. Dentro de la cuarentena ordenada también está el deporte, ¿no? En este caso el fútbol, con una institución GASEFI que es muy consolidada, ya como escuelas privadas de formación deportiva, y está el apoyo de su gobierno municipal. Esta prueba que vamos a hacer ya estuvimos trabajando con la alcaldía, esto es una prueba final en la cual queremos demostrar cómo se puede trabajar con distanciamiento, además de todas las medidas de seguridad. El deseo de nosotros es ese retorno que están ansiando todos los niños, todos los jóvenes a volver a entrenar al aire libre, pero obviamente tomando en cuenta todas esas medidas, en la cual hay una propuesta que progresivamente vamos a empezar con chicos de 16 años para arriba. Gracias. 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 Gracias.